¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Porque se casan, porque se casan. El coño tu prima Encima, sin cenar y sin cobrar Bueno, señores y señores No tengo por menos que agradeciéndole De verdad estos bonitos aplausos Esta bonita cojera que veníamos un poquito nerviosos De verdad por la responsabilidad Cuando llegamos a un teatro así Las días que entienden, no hay piloteo Porque no tengo el porqué Es un público silencioso, respetuoso Y que sabe valorar lo que hacen aquí las personas No digo artista porque yo quiero partir Es el bloqueo que hay entre el artista y el público Porque es lo más bonito Señores y señores, esta noche No tengo por menos que presentarle a ustedes Al mejor cantado que el mío dio para la historia Y usted no lo mejor diría, ¿quién será? Pues yo no lo voy a decir Verdaderamente la madre cuando lo parió Se lo quedó mirando y le dijo Tú tienes que ser un gran cantado Tú tienes que ser una gran figura del arte Y mira a ustedes el escápulario Porque esto verdaderamente no es un hombre Esto es un llaquero Y yo me pregunto tantas veces a mí Y no comprendo en qué estaría pensando el padre Cuando estaba haciendo esta porquería O seguro que no estaba pensando mi padre No, entonces ¿qué te vas haciendo? ¿Qué me estás pensando? ¿Cómo a media? Pero no está terminado todavía ¿A ver, no está terminado? Claro, hay un segundo tiempo Bueno, Pedro, dime una cosa, ¿verdad? ¿De qué? ¿Cuántos hermanos son en vuestra casa? En mi casa cinco ¿Cinco? ¿Cinco? Bueno, y de los cinco tú serás hermano Yo soy el primero La madre que los parió ¿Cómo será el último? Entonces tu padre no es una familia Tu padre lo ha caído a mi conmigo Bueno, pero yo estoy contento conmigo mismo Claro, ¿qué vas a hacer? No, pero yo estoy de mano tenida enterrada en una caja de zapatos No, yo estoy contento conmigo que tengo otro hermanillo más chico que yo ¿Más chico? Más chico que yo es ¿Y dónde? Bueno, ese no lo he visto yo nunca Anda, pues yo ni lo conozco No lo conozco ni yo ¿Y dónde está tu hermanillo? Mi hermanillo está en la facultad de medicina ¿De dónde? De Madrid Anda, mira, el mayor cantante Y el más chico médico ¿Médico de qué? ¿Para meter un bote? ¡Uy! No lo conozco, ¿no? Está investigando a ver lo que es No, por algo por ahí, por ahí se empieza Bueno, ¿y tú querías? ¿Qué me has dicho de tu menino? Que quiero cantar aquí solo un día, yo ¿Cómo solo? Claro Bueno, bueno, aquí no me mostré, claro ¿Tres? ¿Dos y medio? ¿No me veis? No, no 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 Estáis o no Era pues con ustedes Para ustedes ¡Ole! ¡Ole! ¿Verdigo, Jorge? ¡Ole! Es supositorio, claro Era verdad ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!